Saludos mi gente, vamos a estar hablando del 2024 Camry y les tengo malas noticias antes de empezar, mala mía por tenerlo con malas noticias empezando el video, pero habla un poquito de los Camry y los cambios que vienen en 2025. Esta es la última generación mi gente que va a venir 6 cilindros, este carro es un motor 3.5, para que sepa un motor de 3.5 que vamos a estar enseñándoselo, esto es un 3.5 6 cilindros con 301 caballos de fuerza. ¿Qué va a pasar para el 2025? Todas las plataformas de Camry, la fascia va a cambiar un poquitito y solamente va a venir 4 cilindros híbridos, Toyota está sacando el motor 6 cilindros, quiero que me digan en los comentarios abajo que ustedes piensan de eso, si están de acuerdo con esa decisión de Toyota, sí o no. Así que solamente la opción es híbrida comparada con las 3 opciones que te daban antes, que era gasolina regular, híbrido, que es un motor de gasolina y un motor híbrido, o el motor 6 cilindros. Pero ahora se van a tener una opción que es 4 cilindros híbridos. Así que ya que les dije esto, ¿qué hace este carro especial? Empezando con los Aro 19, para hacerlo más agresivo, empezando por aquí, Aro 19, color negro mate, caliper rojo, vas a tener todos los diffusers y todas las varetas, con la línea roja para hacerlo más agresivo en la parte de abajo. Seguimos por acá, va a ser doble tono, va a ser blanco y negro. Una opción de este carro que mucha gente no sabe, una cosita de este carro que no saben, perdón, es que el XSE es la única plataforma que te va a dar la opción del Sunroof comparado con este TRD. Porque el TRD no te viene con Sunroof, aunque tú lo quieras, no te dan esa opción. Así que lo que te están dando en el TRD es un carro más deportivo, suspensión diferente, y cuando yo digo suspensión diferente, es que está ajustada diferente. 44% más trinca al frente y 67% más trinca en la parte de atrás para hacer que este carro se sienta más deportivo. Así que, otra cosa que viene con este carro que se van a dar cuenta, ya te viene con el spoiler, los diffusers en la parte de atrás, las varetas. Quiero que me digan qué piensan de eso. Así que, en sí, es un Camry. Esto es un Camry normal, con un body kit, no te da la opción de Sunroof, y te van a ir con la parte de atrás, el spoiler. Así que vamos para la parte de adentro de esta belleza, a muchos de ustedes les gusta este interior, y que cositas vienen diferentes. Así que entrando aquí al carro, vas a tener, entrando por aquí, se dan cuenta del doble tono. Cuérito para las baby, acento en rojo, logo TRD, para que no se te olvide que andas en un TRD. Otra cosa que a mí me gusta, para el guardia, esto es para el guardia, el cinturón rojo, para que sepa que tiene cinturón puerto. A mí me encanta, personalmente, a mí me gusta el color rojo, pero a mí me encanta el cinturón rojo, y le queda súper, súper nice. Así que, eso es para el guardia. Entrando por aquí, es bien parecido a un Camry normal. Literalmente, en este carro lo que tú tienes es un poquito más performance, la tubería, cositas así. Por eso es que tú estás pagando un poquitito más por el carro. Así que, esta es la única opción en este carro, todos prenden a botón. Literalmente, vas a tener los power shifters en la parte de aquí, para sentirte bien deportivo, a lo Toretto. Todos los acentos en rojo, sabes muy bien, andas en un TRD, todos los acentos siempre van a ser en rojo en el carro. Pantalla con Apple CarPlay, Android Auto, bien parecido a otros Camry. Costura en roja, seguimos con las alfombras Camry TRD, para que no se te olvide que andas en un TRD. Entonces, díganme qué piensan, vimos el cinturón otra vez, pero quiero que me digan, ¿le gusta el cinturón rojo? Sí o no, a mí personalmente me encanta. Y como ya dije, es el último año de ello, con el motor 6 cilindros, así que muchas personas están buscando estos carros. Así que, ¿qué transmisión tiene? Tiene una transmisión 8 cambios. 8 cambios en ella, no es CVT, la próxima generación va a ser CVT en él. Y seguimos por acá, y antes de irnos para la parte de atrás, quiero decirles qué seguridad tiene, porque ya saben muy bien que la seguridad en estos carros es bien parecida, pero antes de irme, quiero decirle a ustedes si no han visto esos videos. Va a empezar con la seguridad, el Toyota Safety Sense, TSS. ¿Qué llega haciendo el TSS? Contramano, se ve bonito el guía con la costura roja. Pero volviendo al tema, que este TSS va a tener una función que te da la más que me gusta. Aquí arribita hay una cámara, aquí arribita, eso va a leer literalmente las líneas del autopista o de la calle. Si el carro detecta que te vas a ir de tu carril, el carro viene y te pone en tu carril otra vez. Otra cosita que está súper nice, si tienes el cruise control, que lo prendes aquí, o lo apagas aquí, igualmente con el sensor que le dije de las líneas, todo lo controla desde aquí. Si estás a 80 millas por hora, un ejemplo, y el carro usted está yendo a 70, el carro tuyo se va a acostumbrar a la velocidad desde el frente. Cuando él se vaya, vas a resumir la velocidad que estaba la anterior. Claro, puedes decir cuánta distancia tú querés de estar del carro del frente, todo lo controlas desde aquí. No es obligatorio, pero personalmente en todos los Toyotas, y quiero que sepan que en todos los Toyotas, esta función ya viene estándar desde el Corollita. Así que a ti es que tenga un TRD para tener todas estas opciones. ¿Está bien? Así que quiero que me digan qué piensan de esto. Va a tener los dos computers aquí. Va a tener todos los controles desde el T-Sport, que se puede todo colorado. Normal o eco, son los diferentes modos de conducir. Quiero que sepan, cuando tú pones este carro en Sport, se va a sentir un poquito más agresivo porque siempre te va a aguantar un cambio, por eso se siente un poquito más trotón. Pero personalmente nosotros, gente normal, lo dejamos en normal y economizamos la gasolina. Así que va a tener la emergencia eléctrica. Va a estar este espacio para los Yetis y para la plastic aquí al frente. Díganme si les gustó así o no. Muchos acentos en piano black. Y si muchos de ustedes van a decir que necesitan un cambio para el 2025, todo esto va a cambiar. Tengo un video ahí arriba para que tú vean cómo el nuevo Camry se va a ver. Y ese video completo ya próximamente viene. Así que vamos para la parte de atrás. Y mira cómo se ve. Este carro ahí personalmente me encanta el TRD. Lo único que no me gusta es que no viene con el Sunroof. ¿Verdad? Pero, ¿qué podemos hacer? Mucha gente coge la opción de irse con un XSE, que ya le trae el Sunroof, pero para gusto los colores. Así que, ¿qué falta aquí, mi gente? Lo que falta es el chofer. Se ven, se visualizan aquí montados. ¿Sí o no? Quiero que me digan. Hay personalmente, me gusta este carro un montón. Lo único que no tiene este carro en la parte de atrás, es en una unidad de aire en la parte de atrás. Que es lo que me hubiera gustado. Pero ya para las próximas generaciones, cosas van a estar cambiando. Otra cosa que me gusta de los Camry, tienen bastante espacio. Literalmente, yo mi 257 no soy muy alto, pero no queda cómodo en la parte de atrás de este carro. Personalmente, para mí, es un carro súper, súper nice. Y si estás buscando algo deportivo, seis cilindros. Personalmente, tienes dos opciones. Te puedes ir con esta, o te puedes ir con un Camry XSE. Si el techo no es negociable, en la parte del Sunroof, pete con un XSE. ¿Ok? Así que muchos de ustedes se preguntan, ¿cuánto cuesta este carro? Así que estamos aquí. ¿Cuánto cuesta este carro en Estados Unidos? Este carro en Estados Unidos te cuesta 36,204. Como ya dije, es el último año que van a hacer esta plataforma. Así que algo me dice a mí, que va a haber muchas personas buscando esta última generación. Quiero que me digan, esto es un carro que ustedes se visualizan pagando 35,000, 36,000 dólares. ¿Les gusta así o no? Vamos a darle, mi gente, que tengan buen día y comentaros abajo. Si o no, se apuntan. Vamos a darle. ¡Gracias!